Hola Sagitario, bienvenido a Saleina Tarot. Mi nombre es Saleina. Hoy quiero compartir contigo el mensaje especial de tus guías espirituales de los Arcángeles del Mundo Divino. Sagitario, vamos a ver qué es lo que te tienen que decir tan urgentemente, tan especialmente en este día de hoy. Qué Arcángel es que te va a acompañar en este tu viaje que vas a estar pues emprendiendo, de qué se va a tratar, qué es tan urgente en el día de hoy para el signo de Sagitario. Da igual cuando veas este video. Siempre y cuando tu intuición te lleve hacia mi canal, hacia Saleina Tarot, es porque hayas de recibir este mensajito, ¿vale? Porque recordad gente que el Mundo Divino no caduca, no tiene fecha, no tiene tiempo, ¿vale? Vamos a ver Sagitario. Sagitario, aquí ya se aspira para algunos de vosotros una necesidad de dejar descansar un poquito la mente, ¿vale? De dejar descansar un poquito las emociones. Aquí ya se aspira una vibra, gente, donde se trata de realizar Es decir, aquí hace falta liberarse de pensamientos destructivos, de comportamientos destructivos, de energías que te están superando, De vivir una transformación, pero de una manera sana, constante, que sea efectiva, benéfica para ti Que es el momento idóneo, te quieren decir aquí los arcángeles, los ángeles, tus guías espirituales Que algunos de vosotros está llenos de rabia, de ira, consciente e inconscientemente, ¿vale? Entonces, el efecto que te está causando todo esto es crear una bacteria en tu ser Que está impidiendo que puedas integrarte contigo mismo, contigo misma Para liberarte de todos esos asuntos que no te hacen llevar a ningún puerto Hay pues como sintiéndose pues inquieto con uno mismo, ¿no? Insatisfecho O sea que hay pues una energía en el colectivo que es tan bombásticamente fuerte y potente Que en el día de hoy se aspiran barreras Hay gente que están pues en el empleo no satisfechos, ¿vale? Que están un poquito desequilibrados, que están manteniendo pues un orden en su vida Pero de un punto muy disturbido O sea que no están aceptando el cambio que es necesario ahorita mismo No únicamente para sanar, sino para darse cuenta que el tiempo está fluyendo El tiempo está pasando, no vamos a recuperar nada más en la vida lo que ya vivimos ¿Vale? Es todo un aprendizaje para salir de una cierta tristeza De salir de una cierta desesperación Para de verdad entrar en esa vibra donde ahorita tienes que estar Pues más calmadito y encontrar pues ese punto medio Donde tú tengas tiempo para ti, Sagitario Disculpad Aquí tienen que decir, es importante que salgas de tu zona de confort ¿Vale? Que ya bastante estuvo, bastante hiciste, bastante fue Ahora es la hora de salir de tu zona de confort De andar un camino diferente De probar una alternativa Que la Santísima Trinidad está acompañándote Pídele a la Santísima Trinidad Que obre en ti Que te protejen, que te guíen, que te sanen Que lo que tú quieras con tus palabras ¿Vale? Que sequen esas lágrimas Que sequen esa pérdida Que aún está ahí pues sangrando esa herida ¿No? Que te dejan pues ver con más claridad Que te ayuden en este periodo Cuando estés pasando ahorita mismo, Sagitario Este es el mensaje más bonito de todos los signos Que he grabado hasta ahorita Es impresionante Cada signo tiene su mensaje especial Del mundo espiritual De los guías y protectores Y vamos, es impresionantísimo El Padre Santo ¿Vale? Nunca te dejará caer más profundo que en sus manos No hay carga más grande que no te ponga a prueba Que tú no sepas superar, Sagitario La Santísima Trinidad Quiere decirte, aquí estoy Dándote amor Dándote calma Dándote protección Pero ábrete Tu espíritu, tu alma Tu cuerpo, tu ser Tu corazón, tu todo No te bloquees más Es la hora de ya reposar Y sentirse arropado Wow, Sagitario Qué mensaje más espectacular Dios, es impresionante Es, vamos Aquí hay una transformación Lo que te estamos diciendo todo el rato Una transformación Algunos de vosotros lo estáis intuyendo Otros estáis todavía en una desesperación Calmaditos Aquí lo estamos diciendo todo el rato Es la hora de calmarse Es la hora de reflexionar Es la hora de darse un descanso Físicamente, corporalmente En cualquier área de tu vida Es importante salirte de tu zona de confort No quedarte quieto Ni con esas energías destructivas o negativas Pero también, de otra manera Hacer un viaje interno Una introspección Para alertarte a ti mismo Que aquí no se puede quedar Y salir con paciencia adelante Armarse un plan bueno Para de verdad Darle también un poquito más lugar en tu vida A tu intuición Seguir más el llamado de tu intuición ¿Vale? Es importantísimo Estás viviendo una transformación Que ahorita mismo posiblemente La estés notando O tampoco a lo mejor Algunos de vosotros no lo estáis notando Pero es importante Para que puedas celebrar la vida Para que puedas festejar Para que puedas toparte Con esa llama gemela O reconciliarte con esa llama gemela Para que las cosas Económicamente Y laboralmente Realmente Familiarmente En todo tu ser Puedan darse la luz Y puedan ser pues más Pues más benéficos Sobre todo para ti En primer lugar Y aquí te están diciendo Tus guías Que confíes Que no estás solo Que la Santísima Trinidad Te está acompañando Que es importante Que des esos cambios Que te están ofreciendo Aunque temas Aunque lo que tengas por dentro No No es necesario Porque es la manera Para sanar Para avanzar Para encontrar tu pureza Otra vez de nuevo ¿Vale? Para crear una buena comunicación Contigo Mira El Arcángel Rafael Está aquí Yo adoro al Arcángel Rafael Porque siempre tengo Algo verdecito puesto también Y el Arcángel Rafael Te quiere decir En primer lugar Una afirmación muy hermosa Yo soy una persona feliz Sana Y abundante El Arcángel Rafael Es el Arcángel de la sanación De los curanderos De los viajeros Te acompaña En cualquier viaje Interno y externo ¿Vale? Acompaña también A sanar tus heridas O si eres un sanador Un médico O trabajas de enfermería O si eres una persona Pues que Es sanación Para otras personas De la manera que sea Te está acompañando Igualmente Sagitario El Arcángel Rafael Te quiere decir Yo soy el Arcángel Rafael Que te voy a dar La salud Que te voy a dar La sanación Que te voy a dar La riqueza interna Yo te ayudo Ayudo a desarrollar Tu intuición A ver con más claridad Pídeme ayuda Yo al Arcángel Rafael Te sostengo En cualquier viaje Que tengas que hacer Yo trabajo Con la divina llama verde Yo te protejo Yo te lleno De energías positivas Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras sanar Lo que quieras desarrollar Lo que quieras Pues que se den Para un buen puerto Para ti Pídemelo Yo ayudo a equilibrarte Pero sobre todo Con mi divina llama verde Voy a ponerte Esa lucecita En el mundo espiritual Visita la página De Kumara Taú K de kilo U-M-A-R-A Kumara Tarot En esta plataforma Que hace ceremonias De sanación Que sería muy importante Para ti Si vives en México Suscríbete a esa página Haz lecturas Terapéuticas Pero también Haz lecturas privadas De tarot Ahí vais a encontrar Una persona muy sabia Muy honesta Muy conectada Con la fuente divina Sobre todo Y ha ayudado Muchísima gente A encontrar su camino En condiciones Y también A través de las ceremonias De sanación Pues Kumara Tarot Tiene un rol Muy importante En este plano terrenal O sea que Suscribiros a ese canal Y si queréis Una lectura privada Pues a través del Whatsapp Escríbeme Con mucho gusto Podemos realizar Una lectura privada Que mucha gente ya De lengua española A castellana Al mundo mundial Donde se encuentran Pues ya me están escribiendo Y es algo muy bonito Pulsarme un like Porque es un agradecimiento Pues hacia mi canal También para poder seguir Pues dándote Estos mensajitos Pues gratuitos Y muy importantes Que en el día de mañana Lo vas a echar en farta Y te vas a acordar De cualquier video Que has visto mío Recuerda Igual video que quieras mirar Pues mira en esta página En este mi canal Que vas a encontrar siempre Una respuesta muy importante Para ti En el momento Que tu intuición Te lleve Hacia uno de mis videos ¿Vale? Gente Dale a la vida Dar un cambio positivo Hacia adelante Porque estamos protegidos Por el Padre Santo Pero nosotros ¿Qué camino vamos a coger? Y nosotros decidimos De verdad Cada instante Cómo actuar Si es para un bien Perfectamente bienvenido sea Si tomamos una decisión Un poquito más chunga Visto hazlo Hazlo pero aceptar cambio Que estás protegido Por la Santísima Trinidad El Padre Santo Sobre todo Y acompañado Del Arcángel Rafael ¿Vale? Que Dios te bendiga Y nos vemos Bye